Si desean celebrar su boda en un entorno romántico y con una larga tradición, Villa Arqueológica Teotihuacán será el lugar perfecto. Esta preciosa villa se encuentra en plena armonía con la naturaleza. Además, ofrece unas instalaciones amplias y perfectamente equipadas para darle a su boda un toque de elegancia sin igual. Villa Arqueológica Teotihuacán destaca especialmente por la variedad de sus espacios. Es perfecta para celebrar una boda íntima o un gran evento social gracias a su gran capacidad. Si confían en este lugar tan especial, podrán disfrutar de un bar, de una increíble terraza y de un restaurante que les encantará. Por otra parte, dispone de unos jardines que se convertirán en el escenario perfecto para su ceremonia. Villa Arqueológica Teotihuacán pondrá a su disposición una amplia variedad de servicios y atenciones. Y ustedes podrán dedicarse a disfrutar con intensidad ese momento tan especial de sus vidas. Conseguirán una asesoría personalizada y un banquete realmente delicioso. Además, si ustedes o sus invitados necesitan hospedaje, las 39 habitaciones del hotel serán el lugar perfecto para descansar después de esa fiesta tan especial. En un entorno realmente mágico, con miles de años de historia y con un gran valor cultural, ya que los espera junto a las ruinas históricas de Teotihuacán.